Ya Pero ¿cuál es la sorpresa? ¡Yaaay! ¡Heló! ¡Hola, muñeca! ¡Mírame pa' acá, mira! ¡Mírame pa' acá! ¡Mírame pa' sentarte todo! ¡Mírame! ¡Ah, ya le tenemos que echar toda la costa! ¡Y míralo acá de allí! ¡Esperate que hay que poner las pilitas! ¡Ese es el timbre! ¡Mírala! ¡Mírame el timbre para ponerlo! ¡Mírame pa' allá! ¡Mírame pa' allá! ¡Mírame pa' allá! ¡Mírame la piscina! ¡Mírame la piscina! ¡Ya la vio! ¡Me pongo por abajo! ¡Viste, las florecitas son de verdad! ¡Mírame la piscina! ¡Ah! ¡Oye, no te vas a meter todavía! ¡Oye, pero qué bueno está esto! ¿Te gustó tu sorpresa? ¿Eh? ¿Te jumboisbece a ella y hubiéndolo? ¡Mira! Yo sol y sill honors, y todo! ¡Oye, pero qué bueno está esto! ¿Te gustó tu sorpresa? ¡Eh? ¡Mami, ¿Le gustó? ¡Sí! ¡Si! Ahora a jugar, que vienen unas niñitas a jugar contigo! ¿Ya?